Sin rencores, abrimos los brazos, abrimos los corazones y planteamos como estrategia para resolver el dilema social poblano, la unidad y la reconciliación. Gracias a todas las pobladas, a todos los poblanos que creyeron en la unidad y en la reconciliación. Aquí están, aquí está todo Puebla. Gracias. Con su voto vamos a ganar. Yo sé que su voto es por la cuarta transformación en Puebla este 2 de junio. ¿Y por qué lo sé? Porque los conozco, mosco. ¿Y por qué los conozco, mosco? Porque me canso, canso. Gracias, gracias, gracias. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso Luis Miguel!